La famosa Imperial Edition de The Elder Scrolls Online, de la que tanto hemos hablado durante los últimos días, se ha presentado de manera oficial. Atentos porque lo ha hecho a través de un extenso vídeo en el que se han mostrado todos los contenidos de esta edición imperial. Presentación oficial por parte de Bethesda. Desde luego estamos ante un verdadero pack de lujo para este título, esa llamada edición imperial, que ofrece una caja de coleccionista que incluye, entre otras cosas, una estatua de 30 centímetros, un mapa de Tamriel y la guía del emperador, una guía de nada más y nada menos que 224 páginas totalmente ilustrada. Lo que estamos viendo es, como ya he dicho, ese vídeo oficial con el que se ha querido presentar a lo grande la Imperial Edition de The Elder Scrolls Online. El título, ya sabéis que llega a PC el próximo día 4 de abril. Mientras tanto, los usuarios de la Next Gen en PlayStation 4 y Xbox One tendrán que esperar un poquito más. Además, hay que aclarar que el título tiene una cuota mensual de 12,99 euros para poder seguir jugando cada mes. Lo cierto es que este último dato cabreó bastante a los usuarios.